Bienvenidos al podcast de maquillaje.club Hoy os vamos a hablar de cómo guardar o conservar vuestros esmaltes semipermanentes para que no se estropeen Y lo vamos a hacer Laura, que es nuestra experta en manicura y también nuestra formadora y Cintia, que yo soy la directora de maquillaje.club Una pregunta, Laura. ¿Esto que estamos haciendo hoy en el podcast nos lo estamos inventando o realmente hay cosas que tener en cuenta para guardar los esmaltes semipermanentes? Hay que tener en cuenta muchas cosas para guardar los esmaltes permanentes Sobre todo si queremos que nos dure mucho tiempo Vale, porque tiene enemigos, no tiene haters Sí, 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 ahí lo persiguen, lo persiguen la luz y la humedad Claro, o sea, la humedad sería algo fácil, ¿no? Es solucionar Es fácil de solucionar, por ejemplo, a la hora de guardar nuestros productos conviene guardarlos en un armario, pero un armario que no esté en el baño, por ejemplo Vale Muchas veces, como tenemos muchos cosméticos, mucho maquillaje en el baño pensamos que es un buen sitio para poner esmaltes Pero no, no es ideal Aquí realmente afecta, o sea, lo vamos a sacar de ahí Me ha parecido ideal el sitio que has dicho Un armario, un vestidor, nos buscamos una cajita No de estas de manualidad Claro Y eso es lo de menos, ahí donde nos quepa Pero sobre todo, que esté en un sitio Lejos de la humedad Lejos de la humedad, oscurito Y temperatura también Lo conveniente es entre los 10 grados, 23 Puntualmente, a veces, esa temperatura puede ser un poquito superior o inferior Que no va a pasar nada Pero lo ideal, entre los 10 y 23 grados O sea, que nos saltamos los radiadores, calefactores Pues nada, en el sitio Así que está fuera de todo Guardadito, guardadito, guardadito Vale, segunda fase Has dicho luz La luz Que eso es significativo Porque son los esmaltes así, ¿no? Los botes Claro A ver Son siempre opacos Todo lo que sea esmaltes, bases Tienen fotopolimerizadores Esos fotopolimerizadores son los que hacen que el esmalte Cuando lo usamos, que lo ponemos en la lámpara, endurezca Y esos se pueden activar con la luz del sol Claro El sol, la luz del sol O una lámpara que no sea LED Puede hacer que esos esmaltes comiencen Inicien el proceso de polimerización Se empiecen a secar solo por la luz del sol Vale O sea, punto uno El envase, que eso ya nos lo hace el fabricante, olvídate Punto dos El sol Entonces, esta cosa maravillosa De ver qué buen tiempo hace Me voy a hacer aquí las uñitas Que me está dando todo el solecito Pues No van a quedar muy bien Porque vamos a notar Cómo si estamos haciéndonos el esmalte con una ventana al lado Que nos da el sol Vamos a notar cómo el pincel mismo Al pasarlo sobre la uña Empieza a hacer grumos Que a lo mejor en Calicia queda un poquito de sol No pasa nada Pero claro, nosotros estamos en Andalucía Que aquí que pega No, no, no Ya seca la uña antes de llevar la lámpara Antes de llegar a la lámpara Bueno, hay que tener cuidado Sí, además se nos va a estropear el producto Porque al secarse el producto en el pincel Después no vamos a tener cómo trabajar ese producto Así que hay que tener mucho cuidado Vale Ese es el motivo por el cual los envases son de color oscuro Generalmente no podemos ver el color sin abrirlo Y el motivo es para que estén protegidos de los rayos solares Vale, sino que se queda inútil el producto Exactamente O sea que hacerse las uñas al aire libre O junto a una ventana por donde entre el sol No Vale ¿Y qué otra cosa más de luz podría afectar a los smarts entonces? Por ejemplo La lámpara Las lámparas Cuando nos estamos haciendo nuestras Cuando estamos haciéndonos las uñas Tenemos que tener cuidado con dónde dejamos los productos Eso Porque por ejemplo Si metemos nuestra mano dentro de la lámpara Y el esmalte que estamos utilizando Está al lado abierto Se va a secar Si está dentro del radio De la luz que emite la lámpara de las uñas Es verdad Sí, sí Todo eso hay que dejarlo despejado Donde dé la lámpara Las cositas fuera Que cuando la hacemos en casa No tenemos esa costumbre Y nos cargamos las cosas Incluso a veces cuando usamos pincelitos Para llegar a una zona más difícil Y nos olvidamos Y dejamos el pincel junto a la lámpara El problema es que claro Que cuando esa lámpara se encienda Va a polimerizar el producto que está en el pincel Vale Así que claro Eso hay que tener mucho cuidado Vale Y hasta ahí la luz Ahora Consejitos generales Sería el tema por ejemplo De los esmaltes bien cerrados Que tú ahí tienes un truco Porque hay veces que igual no lo cerramos bien Porque está sucio O sea, está sucio A veces puede pasar que al meter el pincelito Toquemos la zona exterior Y se nos ensucian los botes Entonces con una toallita y con cleaner Lo ponemos en la parte de arriba Del botecito del esmalte Y cerramos el esmalte con su pincelito Lo cerramos Cuando lo volvemos a abrir Toda la suciedad va a quedar en la toallita De celulosa Y el bote va a quedar limpio, 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 limpio Vale, fenomenal Luego también En invierno por ejemplo El esmalte tiende a quedarse más duro Más denso ¿Qué truco nos das ahí? ¿Pasa algo? ¿Se puede usar? Sí, se puede utilizar Lo que pasa que por las temperaturas La base o el color Cogen una densidad mucho más dura Lo que podemos hacer Que es un truquito Es tener un calientatazas Esto es ya nivel pro, ¿eh? Pero bueno Pero nos viene bien a todas Con un calientatazas Que no sea de los más calientes Sino de los que lleguen hasta 60 grados Aproximadamente Cuando vamos a empezar a hacernos nuestras uñas Ponemos nuestros botecitos Sobre el calientataza De esa forma Van a conseguir un poco más de temperatura Y van a estar más líquidos ¿Sabes lo que hace mucha gente también? ¿El qué? Utiliza los calientabiberones Ah, bueno En lugar de los calientatazas Vale ¿Vale? Por si tenéis una cosa y no la otra Ya sabéis Hay distintas opciones Y en verano pasa justo todo lo contrario Que se nos hacen un poquito más líquidos E incluso se nos pueden escurrir ¿Tienes también otro truco para esto? Hay otro truco Hay truco para todo Entonces en verano Si corremos el riesgo De que el producto quede muy líquido Y se nos escurra Se nos vaya para las cutículas O sea, para la piel Entonces lo que podemos hacer Es guardar estos productos en la nevera En lugar de tenerlos dentro de una cajita o algo Si sabemos que ese producto está muy líquido Los guardamos en la nevera O el día que nos la vayamos a hacer la manicura Exactamente Si no queremos ahí Si no queremos tener la nevera Si no hay productos de cosmética Pues no tenemos que vayamos a usar el día antes Y ya está, por ejemplo Sí, sí, sí Con que lo pongamos en la noche anterior Al otro día va a estar en el estado perfecto Para poder utilizarlo Fenomenal Y ya por último La última duda sería Cuando llevamos mucho tiempo sin usar un producto Y de repente lo vamos a usar Y vemos que eso está ahí como Que se han desegregado los ingredientes Está raro, está raro ¿Se puede solucionar? ¿O lo tengo que tirar cuando sé que lo tengo que tirar? Pueden pasar las dos cosas Entonces lo que tenemos que hacer Cuando no sabemos si un producto lo abrimos Y parece que lo Como que está separado Como que tiene distintos colores Que no es homogéneo Lo que tenemos que hacer es Mezclar muy bien ese producto Lo ponemos entre las manos Y lo vamos como moviendo Para poder mezclarlo Por lo menos un minuto No se mezcla como un cóctel No, porque vamos a producir Burbujas de aire Se menea, ¿no? Se menea entre las manos Y además así un ratito Lo vamos meneando entre las manos Sobre todo si podemos Lo ponemos boca abajo Porque así hacemos que todo lo que esté En la parte de arriba Vaya bajando Y se vaya mezclando Y después de haberlo mezclado Durante un minuto Volvemos a abrirlo Y vemos en qué estado está Si se ha puesto nuevamente homogéneo Podemos utilizarlo tranquilamente Que no nos va a dar problema Si vemos que sigue separado el producto O que tiene grumos En ese caso Ya no se podría utilizar Ya nos despedimos No sería conveniente Y nos dirigimos a manillaje.club A comprarnos uno nuevo En condiciones Preguntando Cuán necesitamos para nosotros Lo que sea Y además viendo novedades También Colores súper chulos y bonitos Pues muchísimas gracias Laura Hemos aclarado aquí bien Cómo guardar y conservar Para que no tengáis que estar comprando constantemente Pero bueno aún así Ahí os esperamos En maquillaje.club Y nos vemos en el próximo podcast Adiós Adiós